Sin duda alguna, Mario Bros ha sido uno de los personajes del mundo de los videojuegos más exitosos y famosos de la historia. La mayoría de nosotros pudimos jugar algunos de sus maravillosos juegos y por eso la imagen de Mario siempre ha estado presente en nuestra mente, con su típico gorro rojo y su resaltado bigote. Y aunque en Mario 64 lo pudimos ver por primera vez sin gorro, nunca lo hemos visto sin bigote, y creo que casi nadie se ha puesto a imaginarlo sin él. Pero afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros, el usuario de Twitter noviembre 17 se preguntó cómo se vería Mario sin bigote, y por eso nos trajo esta peculiar imagen. La foto se volvió viral rápidamente en Twitter luego de ser retuiteada 54 mil veces y tener más de 164 mil me gusta. No cabe duda de que luce muy extraño y algo perturbador, todo esto se debe a que al ver la imagen entraste en el valle inquietante de tu mente, lugar al que entramos cuando ocurre una confusión instintiva en nuestro cerebro.